Hola, bienvenidas a Espresas, mi nombre es Isabela. Mi nombre es Manuela y vamos a empezar con la sesión en la que estaremos hablando de los valores y su importancia. Bienvenidas a la sesión Culturama, mi nombre es María Fernanda. Mi nombre es Estefanía. En Espresas te les queremos recordar la importancia de los valores. Por eso cada semana en la sesión Culturama hablaremos de ellos. Y hoy es el turno para la solidaridad. Los valores son las normas de conducta de actitudes según las cuales nos comportamos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Las virtudes o valores son la base para la formación humana. La solidaridad es uno de los valores por excelencia. Se define como la colaboración entre las personas. Las mantiene unidas en todo momento, sobre todo cuando se viven las cosas difíciles. La solidaridad es más que nada un acto social, una acción que le permite al ser humano mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social. Es fundamental fomentar y desarrollar la solidaridad en todos sus aspectos. El ABA separa muchos valores humanos. La solidaridad nos permite sentirnos unidos a otras personas y nos ayuda a luchar juntos por un mismo motivo o a trabajar unidos para lograr una misma medida. La solidaridad está fundada principalmente en la igualdad. Tiende a todas las fronteras, ya sean políticas, religiosos, territoriales, culturales, etc. Implica afecto y compasión y ayuda a ver las cosas con los ojos del corazón. La solidaridad es una virtud contraria al individualismo y al egoísmo. Se refleja en el servicio y busca el bien común. Su finalidad es intentar o solucionar las carencias espirituales o materiales de los demás. Para la solidaridad se requiere discernimiento y empatía. La solidaridad implica ponerse en el lugar del otro. Ser solidarios es ser justos. Porque todos vivimos en una sociedad. Porque todos necesitamos de todo. Porque somos seres humanos y todos somos iguales. Llegamos al fin de la sesión Culturama, pero la próxima semana continuaremos viendo los valores y su importancia en nuestras vidas. Nos vemos luego. ¡Chao! Aquí está. Lo que recibes es también libertad. Otra cosa muy importante de la cultura es leer. Y hoy estaremos en un lugar muy importante para eso. Hola, bienvenidos a la sesión Noticultura. Mi nombre es María Isabel. Y el mío, Daisy Juliana. El día de hoy vamos a visitar un lugar muy importante. Música Nos encontramos en la Biblioteca Pública del municipio donde hablaremos con Carlos. Hola, Carlos. Cuéntanos qué es una biblioteca. Buenas tardes, Daisy. Como el nombre lo indica, una biblioteca es el lugar donde están ubicados los libros. ¿Para qué sirve una biblioteca y quién es su dueño? Bueno, María Isabel, una biblioteca sirve para, lógicamente, venir a leer, a consultar y pasar ratos inmersos en ese universo de los libros. En este caso, la biblioteca de nosotros es propiedad de la alcaldía municipal, es una biblioteca pública. Pero existen bibliotecas que son también de empresas privadas y de otras entidades del gobierno. ¿Cuál es la forma correcta para usar una biblioteca? Bueno, la forma correcta de usar la biblioteca es, ante todo, hacer silencio, no consumir alimentos y seguir como las indicaciones normales del reglamento. Lo más importante es el silencio y darle buen uso a los materiales como los libros. ¿Por qué es importante cuidar las bibliotecas? Bueno, es muy importante cuidar las bibliotecas porque son los sitios donde vamos a adquirir conocimientos y son sitios también que nos van a proporcionar cultura muy importante para nuestro municipio. ¿Por qué son tan importantes los libros? Bueno, los libros son muy importantes porque es un mundo lleno de ideas, de conocimiento, de cosas nuevas. Siempre nos vamos a mantener actualizados y a pesar de la tecnología reinante, los libros no pierden su papel en la parte educativa. Bueno, María Isabel, la mezcla de los libros y la tecnología es algo que en este momento está siendo muy estudiado por las diferentes entidades, hay universidades que han hecho trabajos al respecto y lleva las de perder en este momento. El libro está llevando las de perder con la tecnología, pero de todas maneras el libro nunca desaparecerá. ¡Gracias! ¡Gracias!